Hola, hola, ¿qué tal? A todos los Mister Grosso de la detección, esos maniáticos enfermos adictos a las bobinas, a los detectores, a los pinpointers, a todo eso. Fui un ratito, tres horas y media, a la playita de Quilmes, ¿y qué pasó? Bordió cantidad de monedas, todas actuales. De 10 pesos, hay que lavarlo, de 2 pesos, de 10 pesos, de 5, de 1, las dos versiones de 1 peso, esas feitas que a mí no me gustan. Todas monedas, todas monedas, algunos que otros anilluelos por aquí, llavecita, anillitos por allá. Este que tiene un color mega extraño, parece un arco iris. Plomaditas, aritos, y vamos a hacer esto. El que adivine acá abajo la cantidad de monedas que tengo acá, se va a llevar un premio. Tres cifras, voy a ir tirando pistas. ¡Saluditos! ¡Gracias! ¡Gracias!